Soy su amigo Gustavo Clausen Iberri, les deseo muy feliz navidad para todos en esta época del año en la cual consolidamos este 2013 y viene un 2014 en donde haremos un gran esfuerzo todos por salir adelante. Quiero que todos los hogares, que todos los hermosillenses, que todos los honorenses pasen una muy, muy feliz navidad con su familia. Muchas gracias.